Así luce actualmente el Museo Soque, la obra inaugurada en Copoy en el 2006 durante la administración de Pablo Salazar como gobernador y Juan Sabines como presidente municipal. Empezó a deteriorarse a partir del terremoto del 2017, de ahí empezaron a haber daños dentro del espacio y poco a poco se fueron cerrando igual las posibilidades a nuevos talleres o nuevos cursos y pues es lo que actualmente se ve y conocemos. Actualmente no hay tantas actividades porque como lo comentaba, a partir del terremoto crearon varios daños en la infraestructura, pero sí cuenta todavía con la biblioteca del museo, que actualmente es un espacio muy pequeño, pero pues ahí está todavía persistente. Aseguraron que este espacio no pervió lo suficiente entre la población residente de Copoya, la cual no estaba acostumbrada a asistir a este tipo de lugares como museos, por lo que su cierre no tuvo impacto alguno. Pues en realidad el pueblo no estaba tan acercada hacia esta costumbre de ya los museos, por lo que en realidad no se vio tan afectado en este sentido de conectar con el museo. Entonces por lo tanto no hubo un gran impacto dentro de la población. En Copoya no existen espacios gubernamentales que provean el arte y la cultura de esta comunidad, por lo que en el poblado han surgido espacios ciudadanos que proveen este derecho universal. En Copoya no existe algún espacio que esté financiado por el gobierno, pero sí hay espacios de sector privado como nosotros que nos dedicamos a la difusión y recreación del arte y muchos también del deporte. Pero hay personas como nosotros que nos dedicamos a la difusión y recreación artística y pues somos los que actualmente estamos aquí en pie en Copoya. El museo fue inaugurado con el objetivo de dar a conocer mejor la cultura soque, la etnia que ocupa los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Contaba con representaciones de sus viviendas y fotos que mostraban las diferentes costumbres, tradiciones, creencias y leyendas. Invitar a la población que se integre, a la población de Copoya que se integre a los nuevos proyectos que están surgiendo con otros artistas que proponen a partir de la danza, a partir de la pintura, a partir del deporte. Que poco a poco nosotros hemos ido también creando espacios en relación a esta misma cultura y arte en Copoya. Para la alerta Chiapas, Eric Chendomi.